Muy contentos, con mucha expectativa. En principio, agradecerle mucho a Rafa, que también ha hecho lo suyo como para que estemos aquí, a la Municipalidad de Oberá, a Ingrid Grud, que también, de Piporé. Y con mucha expectativa, como decía, cada vez que venimos acá y ahora en este momento a Oberá, y muy conformes. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo es tratar de promover el deporte, como siempre hacemos, tratar de dejarle un mensaje a los chicos, de estimularlos, de que vean un camino dentro de la natación como oportunidades, como un estilo de vida, y a partir de eso, bueno, tratar de que cada vez más gente pueda insertarse en el deporte. La idea es poder integrar a la mayor cantidad de gente posible. Siempre fue, desde un principio, la premisa nuestra. Sobre todas las cosas, es un gran ejemplo, ¿no?, para nuestros deportistas, para nuestros atletas, tenerlos cerca. Esto es un esfuerzo compartido, porque hay un grupo de gente en Oberá, también, que ha hecho un esfuerzo importante, con empresas privadas. Nosotros del Ministerio hemos acompañado esta iniciativa que han tenido ellos allá. Así que, bueno, contento. Con José ya lo conocía, tengo una buena relación. Y, bueno, seguramente esto va a hacer que se sigan motivando los chicos, principalmente el interior, que por ahí no tiene tantas piletas climatizadas. Y es el momento, ahora el verano, para hacerlo. Y, bueno, nuestra gestión, obviamente, apunta en estos cuatro años a lograr un mejor desarrollo de la natación.